Con el recibimiento de la bandera y una ofrenda floral al apóstol José Martí, inició el reconocimiento a la labor desempeñada. El ascenso al grado inmediato superior de los oficiales deviene nuevo compromiso y alta responsabilidad en la principal misión de salvaguardar las conquistas del país. Para mí es un honor poder ascender al grado inmediato superior. Tengo sacrificio y esfuerzo, se lo debo primero a mi familia, a las Fuerzas Armadas, en forma general, por permitirme continuar en la fila ascendiendo en cargo y en grado. Hicieron una joven, me compromete aún más con la revolución, ya que como decía, no estuve en el Moncada, no vine en el Granma, pero es un papel, una tarea titánica a la que tenemos que desempeñar los jóvenes a la hora de lograr mantener las conquistas que han sido alcanzadas. Durante la actividad, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con sobresaliente labor ingresaron a las filas del Partido Comunista de Cuba y fueron condecorados oficiales que ahora integran el Servicio Militar de la Reserva. En el saludo del jefe del Ejército Central, general de división Andrés González Brito, se felicitó a los ascendidos y condecorados y se enfatizó el compromiso de continuar garantizando la defensa de la patria y la revolución. Alí en Armas Enríquez, No Disur.